Un saludo a los padres de familia del Colegio Prescott, en Arequipa, un colegio al que le tengo muchísimo cariño porque he trabajado allí hace algunos años. Mi nombre es Rocío Chirinos, soy especialista en asesoramiento educativo familiar, en trabajo con padres, con colegios, en charlas, talleres, papás. Y en este sentido, quiero invitarlos a participar en este taller, en esta conferencia a los padres de familia del colegio, que tendrá lugar el 20 de julio a las 7 de la tarde. ¿Qué vamos a hacer en ese momento, en esa oportunidad? Vamos a hacer un coloquio y les voy a hablar algunos tips, qué hacer como padres para mejorar la educación de los hijos en estos momentos tan difíciles, de pandemia, de plataforma, de educación remota, pero también nos vamos a adelantar a lo que va a ocurrir el próximo año. ¿Qué podemos hacer cuando venga ese modelo que los educadores están llamando modelo híbrido, donde va a haber un mix entre la educación remota, a través de la pantalla, y el trabajo en los colegios, presencial? Nada, compartiremos experiencias maravillosas, los espero, ese martes 20 de julio, en el Zoom que les va a decir el colegio cual es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!